¡Oh, déjate que te satisfacan con poder! ¡Ven, regale lo que te haga y el Espíritu de amor! ¡Sí, Señor! ¡Ven, regale lo que te sentirás en el Espíritu! ¡Ven, regale lo que te sentirás! ¡Oh, Cristo! Cristo, ven, abraza a mí. Cristo, oh Cristo, ven, abraza a mí. Oh, deja que el Señor te abrace con su Espíritu de amor. Oh, deja que te satisfaga con poder. Oh, deja que el Señor te abrace con su Espíritu de amor. Oh, deja que el Señor te abrace con su Espíritu de amor. Cristo, oh Cristo, ven y abraza a mí. 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 Que bueno que el Señor te abrace con su Espíritu de amor. Que bueno que el Señor.